En el solsticio de invierno austral, quienes habitamos acá, y en particular los pueblos originarios, vivimos el inicio de un nuevo ciclo, conocido como Viñoul Tripanto para el pueblo mapuche. A partir de este momento el sol retorna, a paso de gallo, y empieza a iluminarnos cada día más, trayendo consigo la renovación de la naturaleza y el rebrote de la vida en sus diversas formas. Comienza un tiempo de crecimiento y desarrollo, el que se extiende a todos los ámbitos de la vida y que vemos reflejado en nuestro diario que ser, como personas conectadas con el entorno, la cultura y el territorio. Renovamos energías y celebramos un mejor porvenir. En este contexto, extiendo mi respetuoso y afectuoso saludo a toda la comunidad universitaria, al pueblo mapuche y a sus autoridades ancestrales, y hago llegar mis buenos deseos para acoger y favorecer el nuevo ciclo vital que se aproxima.